La bruja Leopoldina La bruja Leopoldina Existió una bruja muy dañina que llevaba por nombre Leopoldina. Todas las noches, a eso de las doce, sin oírse el más leve roce y con grandes pantuflas a la moda, levantaba su vuelo con la escoba. Llegaron a casa muy hermosa, rodeada de rosas, adentro de mi escobita, arrea por la chimenea. De esta manera la bruja decía y a la escobita obedecía como perro de presa y se colaba hasta aterrizar encima de una mesa. Una vez abajo, la bruja se apagaba y toda la casa deprisa filgaba y las cosas que encontraba de amor o valor las iba cargando en su fiel escobón. Bueno, cuando ya tenía su buen montocito, abandonaba la casa por igual camino, como quiera, que este hecho repetía a la misma hora durante tres días. Las nubes bailaban a la casa. No se equivocó, daban las doce, cuando se oyó en la chimenea. El rrrrroce, le alejé que bajaba poco a poco, cantaba y riendo como un loco. Tome una goma larga, fuerte y gruesa. Y subiendo por encima de las tejas, las parallos sujetó un extremo y de esta manera le preparó el anzuelo. Sobre la chimenea, Piriquito hizo con mucho arte un nudo corredizo y de tal modo que al salir la bruja se quedase enganchada por granuja. Con sospecha al nada, se acercó como siempre muy ufana. Recogió tantas como pudo y a su intención de llevarse un gato tubo. Más pensando que era mucha cara, prefirió seguir comiendo carne amarga. Y así, sentó en su escoba como siempre rechidando de a gusto con los dientes y tomando carrera por. La estancia subió por la chimenea a toda Marta. Y de pronto, ¿qué era aquello que la tenía agarrada por el cuello? Por Satanás, una goma arrea. Pero tanto tiró la desdichada que la bruja hacía abajo, que arrastrada y según Periquito calculó el pararrayos. A la bruja atravesó. Sin que crean ustedes que esto es escoba, sigue volando aún la fiel escoba. Sin que crean ustedes que esto es escoba, sigue volando aún la fiel escoba.